Tomado de la mano, ¿cómo te escucho? Le digo como beca que escucha el paso Tomado de la mano, ¿cómo te escucho? ¿A dónde vas? Tomado de la mano, ¿cómo te escucho? Le digo como beca que escucha el paso Tomado de la mano, ¿cómo te escucho? ¿A dónde vas? Muy bien, entonces que sea esto Tomémonos de la mano, ¿cómo te escucho? Y vayamos ahora a cenar Muchas gracias